¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy Con su buen amigo Peter que el día de hoy les trae la ubicación de las 15 mesas de astronomía Que están ubicadas en absolutamente todo el mapa Tomando en cuenta que la primera es parte de la historia principal Pero aún así también se las traigo Y que en la descripción de este video pueden ver el momento en que tomo cada una de ellas Les pongo la ubicación también en la descripción del video Y les pongo zona tal, zona tal, zona tal Por si tú estás perdido o no encuentras la de una zona específica Y te quieres ir a ese punto exacto en el video Te puedes ir directamente allá Y que bueno, las que te hagan falta vayas ahí y con eso estés bien Aprovecha, ¿no? Si es que solo te pasa eso Que si te gustó el video te ayudo en eso Un like siempre se agradece Y también si quieres dejar un comentario mil gracias Pero ya con el like existe más que es suficiente En muchos sentidos El comentario ya sea como algo extra Para la gente que todavía está empezando con Hogwarts Legacy Que dice, bueno, esto de la mesa de astronomía ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, están esparcidas en todo el mapa del juego Pero hasta que no hagas la misión principal de clase de astronomía La cual vas a tener que estar en... Esperen un momentito Déjenme acordar exactamente el mes Bueno, no tienen meses Pero en otoño Recuerden que empezamos en verano a la escuela Luego es otoño, invierno Espero que te digan las estaciones del año Nadie considere eso como un spoiler Y una vez hecha la clase Que insisto, es parte de la historia principal Más o menos te pide nivel 15, 16 Y no hay pierde porque no te deja avanzar en la historia Si no haces esa clase Pues vas a conseguir el telescopio Y con el telescopio ya vas a poder empezar a hacer esto Entonces aquí ya te estoy mostrando después de la primera Pues esta sería como que la segunda Aunque no les puse números Creo que esta es una de las dos más complicadas La verdad es que la mayoría están más o menos bien Hay veces que tienes que alejarte Hay veces que tienes que acercarte Pero en general creo que no debes de tener mucho problema Así que te dejo el video Y al final pues regreso para platicar contigo Sobre la recompensa Si es que quieres ver el esfuerzo que es esto Además de sacar el 100% Que es importante para sacarle todos los logros o trofeos al juego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 cettext le queda bastante bien. De hecho creo que sería mi outfit favorito de bufanda. Generalmente no se los pongo pero sería mi favorito. Me gusta un poco más el del collar. Y aquí está cómo se ve ya la parte final del conjunto de viviendo de los sueñadores que te dicen que es de la economía y demás y Listo. Nuevamente si este video te gustó ya sabes que ese like se agradece bastante. Te recuerdo que aquí abajito en la descripción de este video tengo dos listas de reproducción para ti, donde está tanto la World Truck, donde está la guía del juego tanto misiones secundarias como principales y la de Tips y Trucos, donde te subo esta guía de coleccionables, logos, trofeos y demás, gracias nuevamente y hasta la próxima